Bienvenidos y bienvenidos a otra emisión de la Cátedra Madero. El día de hoy en la sección de ABC Electoral, con información para mexicanos en el extranjero, hablaremos sobre el voto de los y las residentes en el extranjero. Para ello, nos acompaña la maestra Diana Ortiz Gutiérrez. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Maestra, ¿le parece si iniciamos? Adelante, buen día. Perfecto. Pues justamente adentrándonos al tema central de esta entrevista, ¿podría empezar a comentarnos cuáles son los problemas a los que se enfrentan las y los mexicanos en el extranjero? Bueno, creo que el problema justamente que tienen las y los mexicanos en residentes en el extranjero es algo muy propio de las diásporas a nivel internacional. Por ejemplo, al cambiarse su lugar de residencia tienen una condición socioeconómica menor, es decir, poseen menores ingresos y un menor nivel educativo general. Muchas veces desconocen cuáles son los derechos que poseen y cuáles son sus mecanismos para ejercerlos. No siempre están muy interesados a integrarse en la comunidad. Entonces, eso también genera ciertas barreras de interacción y por lo mismo también a veces tienen redes que no son muy favorables o no tienen redes para apoyarse entre sí. Entonces, en general, todo esto se junta para que los, en el caso de los mexicanos, pues en particular, no puedan ejercer sus derechos y por lo tanto tampoco puedan expandirlos, ¿no? Entonces, ese yo creo que uno de los problemas que tiene cualquier migración, pero bueno, se aplica perfectamente para el caso mexicano. Ok, y bueno, justamente hablando sobre este derecho a votar, ¿no?, de las y los mexicanos, ¿cuál es la importancia de que quienes residen en el extranjero puedan ejercer su voto? Bueno, creo que también es importante ver lo que los mexicanos, o bueno, las migrantes han hecho justamente el cambio de enfoque de este derecho, ¿no? El primero es que, bueno, ha habido una gran migración en los finales del siglo XX, inicios del XXI, que es inmensamente superior a cualquier en el plazo en la historia, ¿no? Por lo tanto, ya están discutiendo y han retado el concepto clásico de ciudadanía, que es una persona que nace o que reside en un lugar específico, ¿no? Ahora con las telecomunicaciones se ha permitido ampliar esta dinámica de relación y por lo tanto también cambia el enfoque de lo que es un ciudadano. Entonces, eso es algo muy, muy, muy positivo. Expande el ejercicio de derechos a las personas que no necesariamente residen en un lugar en específico. Entonces, eso cambia por lo completo su visión de quién puede ejercer sus derechos. Ahora, en términos de derecho al voto, pues justamente si tú cambias el enfoque de ciudadanía, tiene más derechos y por lo tanto, pues puede no solamente influir en donde vive, sino también en donde viene. Y este, y también puede cambiar incluso de sus orígenes de dos o tres generaciones. Entonces, la importancia de que ejerzan este derecho es que expresen su intención de apropiarse del espacio público con la cosa más sencilla, que es votar, porque con ello pueden decidir los cambios o las permanencias de las fuerzas políticas en su lugar de origen. Entonces, es una forma también de estar en comunicación con sus comunidades. Por eso es importante que vayan a votar. Ok, y bueno, por ejemplo, en el caso de las y los mexicanos, ¿no?, que radican en el extranjero, pero que su situación legal, bueno, más bien es ilegal en el lugar en el que reciben, ¿ellos también pueden ejercer su voto y participar en el proceso electoral de México? Sí, de hecho, una de las cosas interesantes es que lo que quiso hacer el INE es que también participaran, aunque tuvieran una situación ilegal, porque, bueno, para empezar, con la reforma del 2014 también emite una credencial de elector en el extranjero. Y entonces, ahora tienen una identificación, aunque sea expedida por el gobierno mexicano, bueno, en este caso por el INE, pero ya pueden identificarse, porque ese era uno de los problemas que luego batallaban los migrantes en el extranjero. Ahora, si ellos expresaron, si ellos tramitaron su credencial o ya con la mexicana expresaron su intención de votar, pueden hacerlo, aunque tengan una situación irregular. O sea, no hay problema por ese lado. La ventaja es que el registro es electrónico y, por lo tanto, los documentos no son compartidos con el gobierno local. O sea, no va a haber ninguna redada, no va a haber nada. Esa parte creo que ha facilitado mucho, porque antes eran enviar cosas o copias, lo cual decía la gente, bueno, yo estoy notificando que vivo aquí, entonces, pues, podría llegar una redada. Eso genera mucha desconfianza. Pero ahora, como todo es electrónico, eso facilita mucho para que nunca el gobierno local, particularmente el gobierno de Estados Unidos, sepa dónde están. Entonces, por ese lado no tiene ningún problema. O sea, sus datos van a estar perfectamente cuidados y podrán votar sin ningún inconveniente. Ok. Justamente iba yo a sacar ese tema de colación, ¿no? La mayoría de los trámites ya son de manera digital, pero, por ejemplo, aquellos que todavía ejercen su voto o lo envían de manera postal, en el caso de los que tienen como esta irregularidad legal, también se les protegen, o sea, sus datos están protegidos. ¿No hay como riesgo de que la dirección se filtre o cualquier otra situación que pueda arriesgar su situación en el país extranjero? Pues, prácticamente no. O sea, porque, bueno, ahora también está la modalidad de voto electrónico, que incluso no hay contacto. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos está sumamente penado el hecho de abrir la correspondencia. Entonces, no podría tener un... O sea, no se podría alterar. Y también hay que recordar que, justamente, si bien mandan cosas de manera postal, el gobierno mexicano ya pagó el envío. Entonces, eso garantiza de que, por lo menos en el tramo en Estados Unidos, no vayan a revisar la correspondencia. Pues, por ese lado no hay problema. Ahora, lo que sí también tienen que tomar en cuenta es que si, por ejemplo, tuvieron problemas para registrarse y quisieran votar, pueden emitir un juicio para protección de los derechos político-electorales, que también el INE está facilitando, pero aquí sí tiene que ser documentos vía postal, ya no es electrónico. Entonces, pero, bueno, creo que si el INE facilita para llevar este juicio ante el tribunal, pues, eventualmente podrán votar antes del 6 de junio. Ok, perfecto. Y, bueno, ya hablando, retomando esta parte del voto, ¿no?, que se va a llevar a cabo el 6 de junio. Una vez que ya los y las mexicanas recientes en el extranjero emitieron su voto, ¿qué sigue para cada uno de ellos y de ellas en materia de representación, derechos y beneficios? Bueno, para empezar, lo importante sería que sí voten, porque uno de los problemas que tuvieron el INE en 2018 es que, bueno, era muy atractivo tener tu credencial de votar, aunque sea metida en el extranjero. El problema es que a partir de toda esta lista, solamente el 35% votó, lo cual es muy bajo dentro del padrón. Entonces, lo primero es que si esta entrevista sale antes, es vayan a votar. O sea, sí, no, es una invitación. Ahora, una vez que votaron, hay que tomar en cuenta qué cargos eligieron, ¿no? En el caso, por ejemplo, para las gobernaturas en Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí o Zacatecas, pues tienen que tomar en cuenta que eligieron un nuevo gobernador o gobernadora. En cambio, en Jalisco y en la Ciudad de México sí tienen una diputación relativa, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, una diputación migrante, y en el caso de Jalisco, es que pueden participar en la decisión de la representación proporcional. ¿Por qué lo digo esto? Porque las atribuciones son distintas. Es decir, el poder ejecutivo es quien tiene una mayor capacidad para implementar políticas públicas, mientras que los diputados, el caso local, son quienes modifican el marco jurídico y deciden el presupuesto local. Entonces, hay que recordar de que si son cargos distintos, son actuaciones distintas. Entonces, una vez que tienen, lo que podría hacer es justamente identificar medios de contacto con ellos, las oficinas o las redes sociales que ahorita ya están siendo muy utilizadas para comunicarse, y pues hay que tratar de mantener la agenda migrante, ¿no? También hay que buscar que exigir el cumplimiento de las promesas de campaña, porque bueno, no solamente solo para los migrantes, sino por ejemplo un bienestar para la familia en donde comparten, ¿no? Y pues en pocas palabras, lo que sigue es mantener una comunicación entre ciudadanía y funcionarios para exigir la rendición de cuentas eventualmente, una vez que vaya pasando el tiempo y estarlos vigilando, para que dentro de tres años, en el caso de los diputados y en el caso de seis años para los gobernadores, pues elegir ya sea una, mantener el poder al mismo partido o independiente o cambiarlo, ¿no? Entonces, por eso es importante. Eso es lo que tendrían que hacer una vez que emitieron su voto. Ahora, también hay otras formas. La ELINE tiene una red de promoción de las iros mexicanos en el extranjero. Lo que decía, que a veces no siempre tienes esa red, y pues ahora, bueno, pueden formar parte de ella. Los consulados son una gran utilidad. Creo que es un mecanismo para poder saber lo que está pasando institucionalmente en México. Pueden también mantener contacto con el Instituto Mexicanos en el exterior. También pueden recibir, revisar noticias, platicar con sus familiares, porque también es importante que les digan cuál es el pulso de lo que sienten allá, ¿no? Y también, este, en sus propias comunidades, a tratar de ver qué, cómo, como diáspora, van a querer incidir en el caso del gobierno mexicano, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay que recordar que en el caso mexicano hay más de 50 consulados. Es una red enorme. Es la más grande del mundo. Y la idea es que, por ejemplo, se potencialice su capacidad de actuación. Y también es como una comunidad, o sea, para que el gobierno se haga sentir como protegido. Entonces, eso también podría ser una manera para que, una vez que voten, pues, estar en activo. Pocas palabras. Que justamente es muy importante, no solamente para los y las mexicanas residentes en el extranjero que ejercen su voto, sino que le den como toda esta parte de seguimiento de manera posterior a quienes eligieron, ¿no? Y la siguiente pregunta va adentrada en esa idea que es, ¿cómo pueden seguir participando, no? Además de pedir o rendir cuentas de parte de los candidatos electos, ¿cómo pueden seguir participándolos y las ciudadanas que residen en el extranjero después de que ya emitieron su voto y se eligió al o la candidata, ¿no? Se los va a representar. Pues, en realidad, como te decía, es estar reiterando, platicar con la gente, revisar lo que están haciendo. Hay que recordar que la participación política es, en realidad, la, es una actuación para la apropiación del espacio público, ¿no? Entonces, todo lo que ocurra en ese, en ese punto, me, este, yo tengo la, la facultad de poder incidir. Entonces, lo que tienen que hacer es justamente verificar lo que está pasando y tratar de ver cómo pueden cambiar. Por ejemplo, bueno, siempre se agradecen las remesas, pero, por ejemplo, ¿qué están haciendo con este tipo de, de dinero? O, por ejemplo, hay gobiernos estatales que tenían este, este programa de tres más uno, creo que sí. Entonces, por ejemplo, que todo este dinero que se capta de los, de los migrantes para hacer acciones de política pública, pues, también vigilarlas, ¿no? En realidad, la participación política debe de consistir en estar en una constante vigilancia y también respaldar si estás de acuerdo o, o criticar si no lo estás. O sea, creo que, eh, la forma de que, de que no debe pasar es la, que se retraigan, que digan, bueno, ya voté, ya hice lo que tenía que hacer y hasta ahí y dentro de tres años platicamos. No, o sea, es, es algo muy constante y también, este, invitar a la gente y, y por ejemplo, creo que también lo que tienen que hacer es que dentro de sus comunidades invitar a que también participen, o sea, estar en, estar activo para que no, no se sientan ni aislados ni que tampoco estén al margen de la ley, ¿no? Entonces, tienen que tratar de, de platicar, de cuidarse y eso es lo que yo les más bien invitaría, o sea, como que nunca se, no se retraigan de lo que es público. Entonces, eso sería la participación. Ok, pues, muchas gracias y bueno, ya para concluir una última pregunta, que es, ¿cuáles son los pendientes, no? Tanto de manera institucional como desde el ámbito académico en materia de voto en el extranjero, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, para empezar, yo creo que, eh, un reto importante depende de si se aprueba la recién reforma aprobada por la Cámara de Diputados Senadores, en la cual modifica el artículo treinta constitucional, que es lo que define que es un mexicano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el apartado dos, ahora dice que los que nazcan, eh, o sea, que por ejemplo, si tienes padre o madre mexicano, este, puede ser mexicano, es decir, ya se elimina el requerimiento de que uno de los, o sea, que los padres tengan que nacer en territorio nacional para poder ser mexicano, es decir, ya pueden ser mexicanos aquellos que son de hijos de mexicanos residentes en el extranjero, y entonces sí pueden exigir la nacionalidad de una tercera generación, ¿no? Entonces, eso es un reto, pues, sustancial, porque entonces ya la nacionalidad es alguien que tenga cierto contacto, digamos que alguien al nacer, y después una segunda o hasta una tercera, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de la reforma constitucional en los siguientes meses. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar? Asumamos que pasa, que se aprueba, entonces va a ver si hay un incremento de personas que desean adquirir la nacionalidad mexicana. Entonces, eh, si es así, pues lo que tiene que pasar es una, va a haber un incremento sustantivo en la emisión de credenciales para votar, ¿no? Y también las personas interesadas para el voto. Entonces, podría haber una, una gran cantidad de personas de tercera generación que estarían interesados en ir a votar, y pues habría que analizar justamente estas dinámicas, porque todo el mundo sabemos de que en México tienen terceras o hasta cuartas generaciones de, de personas, este, México-americanas, México-Mexicanas, eh, Américo-Mexicanas, perdón, y este, pero habría que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, el segundo reto es que participen, porque vuelvo a lo mismo. Eh, no siempre las comunidades están interesadas en ir a votar, porque no todos los países están muy interesados en que sus diásporas voten. Entonces, apenas están empezando a, a incrementar ese derecho. Yo diría que en el caso mexicano es uno de los que sí ha invitado mucho a que voten, pero por ejemplo, hay países en América Latina que las diásporas no votan por justamente los exiliados de las dictaduras, eh, cosa que en México, pues, no tuvimos una dictadura militar. Pero, pues, eh, eso hace que incluso se compartan entre ellos y no vayan a, a ejercer su voto. Entonces, lo que queremos, lo que quiero decir es que una vez que si están interesados en recibir la nacionalidad, están interesados en recibir su credencial para votar, pues que vayan a votar, porque entiendo que como tú decías de que la parte de, 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 de migración ilegal, la gente no quiera decir que quiere votar porque entonces, hey, aquí estoy, va a haber una redada. No, eso no va a pasar. Pero por lo tanto, también tenemos que buscar la manera de que quieran ejercer ese derecho. Eso creo que va a ser un reto fundamental. Ahora, esto va a pasar en varios años. Si, si eso sucede, lo interesante sería ver que, este, cuáles son las dinámicas, demográficas, que, que ocurren, por lo tanto, para la academia será un, un cambio sustantivo, ¿no? Entonces, esos serían los retos que yo veo en los siguientes años. Perfecto, pues, muchísimas gracias. Sin duda, de, desde ambos ámbitos tenemos bastantes retos, ¿no? De darle seguimiento, continuidad, y, y empezar a implementar esto a varios años, ¿no? Como tú decías, que, que participen, ¿no? Ver también cómo va a impactar esta participación, ¿no? Dentro de las elecciones del proceso actual. Ya le tocará a la parte académica identificar y hacer estudios de, de, de lo que realmente se aportó. Entonces, todavía nos falta un largo camino por recorrer, pero, pues, mientras tanto, maestra Diana, le agradezco mucho habernos brindado toda esta información, ¿no? Al público de la cátedra estará encantado. Y, bueno, ¿algo más que quiera agregar? ¿Alguna invitación que hacer? Bueno, pues, la verdad es que la cátedra, que me da mucho gusto que se esté posicionando. La verdad, creo que será muy bueno que esta información sea socializada, y, pues, enhorabuena al proyecto, y para lo que ofrezcan, aquí estoy. Muchas gracias de nueva cuenta, y, bueno, pues, a nuestro público, gracias por estar una vez más con nosotros. No se olviden de seguirnos en las redes sociales de la Cátedra Madero, una iniciativa de la UNAM en coordinación con el INE. Esto fue ABC Electoral. Síguenos en las redes sociales como Cátedra Madero, un proyecto de la UNAM en coordinación con el INE.